Hola mis guerreras y mis guerreros frutos salvajes, espero que estén todas y todos muy bien. Hoy miércoles de tips con esta servidora Marcela Aristizábal. Hoy vamos a hablar de algo muy bonito e importante que algunas de ustedes me han sugerido en mis redes sociales, cómo cultivar en casa. Además esto ayuda a que nos alejemos un poquito de todos los pesticidas y químicos que no favorecen a nuestra salud, todos los que hoy el mercado nos ofrece. Lo primero que vamos a hacer es escoger muy bien los materiales que vamos a necesitar. Acá están nuestras tres plantas, también pueden conseguir plántulas o semillas, vamos a sembrar albahaca, romero y menta. Para sembrarlas necesitamos estas tres materas pequeñas y humus, turba y tierra abonada. La pueden conseguir en tierras donde vendan insumos para personas que trabajen toda esta parte agroindustrial o agricultora. Lo primero que vamos a hacer entonces es preparar la tierra. Vamos a coger el humus, el humus lo vamos a mezclar con la turba y la tierra orgánica. Es muy importante que tengan en cuenta el tipo de tierra que van a utilizar, que no sea arenosa o arcillosa. Porque de la tierra depende el éxito del cultivo que ustedes vayan a tener en sus casas. Esto lo vamos a mezclar. Una buena forma de probar la tierra es así. Y que se deshaga. La tierra también la pueden cambiar si no quieren agregar humus. Pueden cambiarla por una tierra que viene de residuos del compostaje. O tierras que a veces venden las champiñoneras. O gallinaza. La gallinaza es excelente para los cultivos en casa. Ahora nuestras materas. Es muy importante que las materas tengan un sistema de drenaje. Para que nuestras plantas no se ahoguen. Como pueden ver aquí esta lo tiene. Si no lo tiene ustedes se lo pueden hacer. Utilicen otros elementos reutilizables que tengan en la casa y hagan una especie de materia reciclable. Está de moda reciclar. Ahora vamos a agregar un poco. Aproximadamente 5 centímetros de tierra. Para proceder a plantar la menta, el romero y la albahaca. Vamos a sembrar la menta. Que la tierra quede bien distribuida. Ahora vamos a sembrar la albahaca. Ideal si tienen en cuenta la luna también para sembrar sus aromáticas. Y el romero. Excelente para el cabello, para la piel. Para hacernos nuestros vapores vaginales. Que ya en otros videos de YouTube los hemos hablado. Aquí tenemos entonces nuestras tres aromáticas las que decidimos sembrar hoy. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta sembrar cosas fáciles de cultivar, de cosechar en sus casas. Empecemos con aromáticas, con una cebollita, después con tomate. Y así ustedes van cogiendo amor a su huerta y van como empapándose más del tema. Es muy importante que las tengan en un lugar donde les entre directamente la luz de 4 a 5 horas diarias. Y si no tienen un lugar donde les entra directamente la luz, pregunten qué cultivos pueden haber en casa que no necesiten el sol de forma directa. Bueno mis guerreras y mis guerreros, este ha sido el tip por el día de hoy. Recuerden regar sus plantas, si desean eliminar algunas plagas, lo que hacen es licuar ajo con ají y con un atomizador las riegan. Es muy importante que estén bien hidratadas para que no se les vaya a olvidar. Un besito, los quiero y las quiero mucho, espero que les haya servido. Y recuerden, sembrar, cultivar en casa es la mejor opción. Alcen la manito, que esto es lo que a nosotros también nos motiva. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias por ver el próximo miércoles. Gracias por ver el próximo miércoles.